Por segundo día consecutivo, los pueblos Caranqui y Natabuela permanecieron frente a la gobernación de Imbabura en una vigilia por el agua. Hemos dicho, pues, nos vestimos de luto, porque realmente el agua para nosotros es la vida. Es que a pocos días de que la Asamblea inicie el segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos, sienten que sus propuestas cayeron en un saco roto. Pero esa propuesta a través de nuestros asambleístas no ha sido escuchada. Pero lastimosamente vemos que los asambleístas no van tomando en cuenta nuestras propuestas, solamente van tomando en cuenta las propuestas que el Ejecutivo está enviando. Pero lo que más les preocupa es lo relacionado a la Autoridad Única del Agua. Por eso plantean un consejo plurinacional en el que se tomen las decisiones. Pero hoy, imagínense, está por encima de eso, cuando es al revés. Nosotros decimos lo que dice la Asamblea, lo que dice este consejo, este cuerpo colegiado, y luego viene la autoridad. El temor está en la posibilidad de una total privatización de líquido vital. Los impuestos que nos van a ir poniendo ahí. Entonces ya la ley está dada y lo único que se va a hacer es cumplir. Entonces en ese sentido nosotros creo que debemos estar muy claros y decir que debe ser equitativo. La manifestación realizada es parte de la estrategia que concluirá en la ciudad de Quito. Aproximadamente 20.000 compañeros indígenas de diferentes provincias del país para demostrar la fuerza que tenemos del movimiento indígena en defensa de lo que es el agua. A la que podrían unirse otras organizaciones que habían respaldado abiertamente al presidente Correa, pero que en las últimas horas se mostraron críticos. Ojalá se hayan dado cuenta los compañeros porque nosotros estamos mucho más allá. Aquí tiene que salir ganando el pueblo. Por el momento una medida radical no está en mente, aunque dependerá de la respuesta del gobierno. Esperemos que en este caso el gobierno, los asambleístas de Acuerdo País se sensibilicen y no se llegue a eso, sino más bien tratemos de que el pueblo salga ganando y para eso los elegimos. Mientras continuarán frente a la gobernación bajo la mirada atenta de un contingente policial. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.